¿Cómo está Priscila? En este lugar que suman en total 1.034 trabajadores en el recinto que están realizando todas las labores para poder entregar este recinto a tiempo. También Pablo les puede pasar a mostrar las butacas que hay acá en este lugar que ya se encuentran instaladas. Eso sí, hay alrededor de 10.000 de las 30.000 que se tienen que instalar para poder entregar este recinto. También una de las novedades que hay confirmadas es que por ejemplo el césped que se ve a mi espalda ya se encuentra totalmente operativo. De hecho el lunes ya debería tener su cuarto corte de pasto. Si pudiera Pablo pasar a mostrar el césped en este momento para que ustedes también pudieran ver que se encuentra ya totalmente operativo. Y ese hongo que entró hace algún tiempo ya es cosa del pasado, ese evento ya se encuentra totalmente superado. Hasta esta visita inspectiva llegó la propia ministra del Deporte, Natalia Riffo, quien pudo corroborar todas las obras que se están llevando a cabo acá en este lugar para poder tener listo el recinto de aquí a la Copa América. Yo les invito a que pasemos a escuchar sus palabras frente al avance que llevan las obras del estadio Ester Roa. Bueno, primero señalar que de verdad estoy impresionada. Creo que cada vez que vengo hay un avance tremendamente importante. Tenemos cerca del 70% de avance de la obra y lo que uno ve además es un estadio lleno de obreros trabajando. Quiero agradecer en particular al intendente, al alcalde de la ciudad. Por cierto también a Claudia que nos acompaña, la directora de arquitectura en representación del Ministerio de Obras Públicas. Creo que esto es fruto de un trabajo conjunto. Lo que vemos hoy es haber trabajado intersectorialmente, haber trabajado coordinado. Y aquí tenemos los resultados de haber tomado además las buenas decisiones. Bueno, por supuesto que gran cantidad de autoridades también llegaron hasta esta visita inspectiva. Dentro de ellas también el alcalde de acá de Concepción, quien también recuerda todo lo sucedido acá en esta verdadera teleserie que se ha dado acá en el estadio Ester Roa. Pero que hoy ya se encuentran más tranquilos. Pero eso sí, trabajando de forma incesante para poder tener las obras totalmente terminadas para la entrega ya de la Copa América. Que tiene que ser tal como yo les mencioné el 5 de mayo. Nos invito también a que pasemos a escuchar las palabras del propio alcalde de acá de Concepción, quien vino acá a la visita inspectiva de las obras, las impresiones que también tiene del gran avance que se ha llevado a cabo acá en este lugar. Pasemos a escuchar lo que nos pudo mencionar. Un avance del orden del 70%, con más de 10.000 butacas ya instaladas, lo que significa un tercio de lo que aquí vamos a ver en los próximos meses. Estamos a días, a semanas ya de recibir la Copa América, el estadio va a estar. Ese fue el compromiso que asumimos todos, de manera coordinada, de manera seria, sin populismos, solo dedicados a terminar el estadio. Porque este no es un proyecto solamente para las personas que nos gusta el deporte. Este es un proyecto de ciudad, este es un proyecto de región. Bueno, Priscila, las autoridades señalan también no sentirse arrepentidas por la decisión que tomaron de llevar a cabo este estadio a toda costa. Hay que recordar que hubo una gran inversión extra también, hubo cambio de empresa también acá en este sector, que al menos hasta ahora la decisión que ellos tomaron les ha dado resultado. Y tal como también mencionamos, esta teleserie tenía que terminar de alguna forma con un final feliz, tenía un drama bastante grande. Recordaban las autoridades que cuando tomaron este proyecto había alrededor de 30 personas trabajando y hoy ya son 1.034 las que se encuentran acá en este recinto, realizando distintas labores acá en el Esterroa para tener todo esto terminado de aquí a la Copa América. Por supuesto que nosotros a las 21.15 horas en nuestra edición central de TVU Noticias tendremos un completo informe de la visita inspectiva de las autoridades, de los porcentajes de avance de acá del Esterroa y también la fecha de entrega que tienen que ellos realizar de aquí a la Copa América. Muy buenas tardes.